Yo soy en el aeródromo de San Martín, provincia de Mendoza, en el ejercicio Saledox. En este caso participó Fuerza Aérea, participó la Policía de Mendoza. La idea era desplegar al personal de los subcentros, tanto de Córdoba, de Mendoza y el personal del RCC de Seita. Personalmente a mí me tocó ser coordinador de aeronaves, que es el que se encarga de guiar a las aeronaves dentro de la zona de búsqueda. Gracias a Dios salió todo bien y muy contento de haber participado. Hoy hemos tenido el placer de recibir a gente de Fuerza Aérea y de la Policía de Mendoza, quienes colaboraron con nosotros por el ejercicio Sarex 2. Ha salido todo espectacular y agradecemos a las autoridades del Aeroclub San Martín de habernos recibido tan amablemente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!